Ahora, no, se han tenido... El abogado Roberto Borcón, acabo de escucharlo, aplaudirlo por ese gran trabajo que hizo. ¿Cómo estuvo Daniel Navas en la narración? Muy bien, él es extraordinario. Todos ustedes son fantásticos, yo aprendo de ustedes. Soy un alumno viejo permanentemente. El partido se define de una manera que es importante. ¿Cómo plantea el cotejo el equipo de Alianza? Repliega. Cuando usted repliega, no busca robar la pelota. El repliegue de cinco franjas pone originalmente... Todos los equipos ponen cinco franjas, pero ellos utilizan tres. Meten a cinco jugadores dentro del área. Lo peor, y por eso se nos cabe el profesor Célico, con mucha razón, es que Aarón, en vez de darle amplitud, ganar raya, tocar hacia atrás, que es el pase más viejo del fútbol. Quería gametear por dentro. Ismael quería gametear por dentro. Todos querían resolver por dentro. No hubo remate de afuera, no hubo centro pasado al segundo palo, no hubo. El primer centro bueno, que en el partido se da por el minuto nueve, fue el de Lor, Fajardo, palo, nueve minutos. Decíamos todo, el partido se va a abrir. Pero a medida que va pasando el tiempo, ¿quién agrandó Alianza? Fue la Católica. Porque la Católica buscaba muy por dentro, las gambetas de Aarón, por dentro. Y por dentro habían cinco jugadores más cuatro mediocampistas que se agrupaban delante de Salir en una distancia de ocho metros. Un bloque cortísimo, cortísimo. El único que dejaban arriba era Alonce. Rentería. Un jugador que es un galgo, que tiene las piernas larguísimas. Y, ¿quién más se descolgaba? Solo Rentería. Porque el otro, Muñoz, hacía de repliegue. Todos estaban replegados. La Católica necesitaba amplitud. Y el técnico mide bien, porque lo pone a Vallecilla, lo pone como un mediocampista, pero no lo pone sobre la banda, donde a veces ha jugado Vallecilla, pero no ha jugado bien. Sino por dentro, donde no es productivo. Después cambia, lo mete a Quevedo y lo saca a Lor. Está bien, Lor. Lor metió solamente un pase, se esperaba más. Se extrañó a Nangonó, siempre que no juega es mejor. Se extrañó a Nangonó, porque el mejor pasador desde la banda es a Nangonó. Aarón es gambeteor, tratando de hacer diagonales por dentro y ya lo habían escalonado con tres jugadores y lo restaban. Figueroa fue el mejor defensor que tuvo Alianza, el mejor. Nadie le ganó por arriba. El ingreso de Sifuente y el ingreso de Mauro le otorgan otro color local a este equipo celeste. Porque Sifuente es revivo, no se mete en el cuello de botella que hace con cinco jugadores y cuatro delante de los cinco dentro del área. Alianza, no, de afuera. Comienza a rematar de afuera, remata de afuera. Es un colocador por poco en boca. El otro es Fajardo. Fajardo se perdió porque lo marcaron de cerca. Lo marcó Figueroa. No lo dejaba que pueda recibir la pelota con mayor celeridad y mayor claridad. Pero el repliegue de Alianza fue bueno. Los repliegue son buenos. El repliegue no me interesa pelearte la pelota. Porque dentro de lo que hace Alianza es obligar al adversario enjaularlo sobre la banda, sobre las bandas, porque la única banda que funcionó fue la de Aarón, donde estaba Aarón, sobre las bandas, enjaularlo al rival y que ahí que tira el centro. Que tira el centro. Y usted solamente puede permitirse a aquellos si tienen buenos cabeceadores que resten. Y tienen ellos buenos cabeceadores donde Figueroa fue el más notable de todos. Porque de ahí el que sale expulsado, Cimarra, sale expulsado porque es poco torpe, lento y no llegaba bien a los cierres. Pero los otros por arriba ganaron todo. No perdieron, no perdieron uno. Bueno, quizás la de Fajardo que remate en el palo. Pero ahí lo controlaron a Fajardo, ¿cómo? Sacándolo del área. Lo sacaban, lo obligaban a que se vaya por otro costado. La Católica repetía, el técnico hizo los cambios justos. Porque el profe pone a Quevedo para que le dé amplitud. Pero Ismael se metía otra vez al área. Cuando los Ismaeles daban amplitud, una en el área y el resto apareciendo. El juego lo hizo fácil a Católica para que se le lleve este punto. Y pudo haberse llegado si tenía una solidez arriba con algún jugador que tenga precisión de cirujano para invocar. Porque Rentería picaba bien. Pero jugadores destacados 12 en el segundo episodio. Creció mesa. Implacable mesa con todo. Era un pulpo. Recuperaba pelota por la izquierda o por la derecha. Y cuando no podía recuperar la pelota hacían la querida sensación del bloqueo. Los errores de un defensor son los aciertos de un delantero. Y como no embocó este cuadro porque la tiraba muy arriba, arriba. Un solo remate al arco de verdad. Un solo reto eran descolgadita, descolgadita, pelota arriba. Creció mesa y creció otro jugador, Colpa. Dos jugadores importantes en el partido que se metían por pasillos centrales. Bloqueando los remates de rastrón o por arriba. Colpa fue notable. Fue notable. Lo de otro jugador que salió de la cancha, Navarro, que salió golpeado. También fue notable. El 2. El 2 que pisó mal, salió golpeado. Pero fue un equipo que manejó bien el repliegue. Repliegue significa manejar la intención donde quiero que el rival actúe. Eso, dirigirlo. Dirigirlo. No me interesa. Si se puede robar la pelota en el camino, está bien. Pero repliegue no es robo de pelota. Y le interesaban los costados. Dice, así se hizo este cuadro. Así. Metía cinco jugadores en esta franja. Cinco dentro del área. Los costados no le interesaban. Por eso que comenzaron a llenarlo de centro, de centro, de centro. ¿Cuántos centros fueron? 21 centros. De los cuales nunca llegaron a destino fijo, salvo uno. Un tiro al arco. Y el resto, mal partido de Ismael. No es el jugador que tenía que darle claridad. Mauro sí le dio claridad. No fue un partido para Nieto tampoco, porque estaba a la altura del medio centro. El gol que le anula en Facundo sale del Oxide. Él vuelve. Cuando sale el tiro, él está a Oxide. No hay discusión. No hay discusión por el árbitro. Que quemó tiempo y todo. Son partidos de copa y los partidos se juegan así. Ahora, ¿por qué no entró el gol? Porque falta puntería. El equipo tiene... No, todo lo que hace en progresión no lo culmina en el último toque final. Es lo que estaba diciendo.